Ustedes se imaginan que uno esté en un área rural y pueda llevar su aparato a esa montaña donde quieran estar, donde haya conexión a la energía, así sea una conexión a un panel solar y ustedes puedan conectarse a internet y tener buenas megas, es que genial, madre mía, eso sería lo mejor. Un saludo muy especial para todos ustedes de parte de Alejandro, bienvenidos una vez más a todo Xiaomi. Hoy vamos a estar analizando este video que subió Martian Tech y vamos a estar mirando eso de Starlink porque queremos ver las pruebas para ver qué tal es el internet porque la verdad estoy muy ansioso con este internet, así que sin más vamos con la video reacción. Muchas personas están diciendo que es muy costoso tener este paquete de internet con Starlink porque pues para lo que ofrece no vale la pena, pero les comento que aquí en mi país la conexión a internet la verdad no es tan buena en todos los lados. Ahora imagínense cómo va a ser en los sitios rurales. Obviamente la conexión va a ser fatal y ustedes creen que personas que tienen o que viven en esas áreas rurales y o en el campo, por así decirse, con una conexión a internet, los proyectos de agricultura que tengan, obviamente los van a poder desarrollar muchísimo mejor. Porque al tener buena conexión de internet en estas áreas rurales o en el campo, por así decirse, estas personas van a poder tener mejor conexión con sus clientes y van a poder tener una venta más directa. O sea que muchas personas van a querer invertir en esto, así que pues vamos a continuar aquí y vamos a adelantar un poquito el video a la parte donde él empieza a hacer ese testeo para ver qué tal es la conexión. Si tú quieres ir a verte ese video completo, voy a dejártelo aquí en la descripción para que vayas y lo veas o si no aquí en una esquina. Sin más, pues entonces continuamos. Vemos que ahí tiene una base, tiene el modem y además tiene el cable para exteriores. Obviamente debe tener una conexión de RJ45 y tenemos también la conexión a energía que va a alimentar tanto al router por medio del cable de Ethernet y tanto a la antena o el satélite. Esto es lo más básico que trae esto, o sea que eso cualquier persona lo va a poder conectar sin ningún problema. Obviamente que cuando las personas adquieren su servicio, pues les van a dar un enlace, un link y una contraseña y pues obviamente para iniciar sesión en esto se los van a pedir como en este momento esta persona le está pidiendo. Entonces aquí vemos que él está conectando todo esto al móvil. Obviamente está iniciando sesión a su cuenta y como ven es así de sencillo. Ahí le pide para iniciar sesión, obviamente es lo que les decía. Van a tener que colocar pues sus datos y eso y ya iniciará sesión. Y le dirá que por favor mueve el teléfono para ver si hay algo que se obstruye para que la señal no se pierda. Eso es como una especie de preconfiguración. Entonces una vez ya esté todo listo, pues entonces hay que buscar la red en el terminal y acceder como si fuera una red Wi-Fi normal. Listo. Vamos a adelantar, vamos a adelantar un poco, vamos a adelantar un poco. Recuerda que si quieres ver este video completo aquí en la descripción te voy a dejar el enlace para que vayas y lo veas. Vamos a ver la prueba del Speed Test. Vamos a ver la prueba del Speed Test a ver qué tal. Vamos a ver. Madre mía, 2 megas de descarga. Y de subida más o menos va a ver cuánto va a dar. Vamos a ver. Uff. Muchas personas en este momento están teniendo un internet que sea mucho, llega a subida entre 5, 6, 7, lo más básico y lo que le permiten en su localidad. Y al tener 17, obviamente va a hacer mucho la diferencia. Aquí estamos haciendo otra vez la prueba y ya ven que subió un poquito más. Está en 31, esta vez esperemos que esta conexión no varíe tanto porque pues obviamente si están ofreciendo cierta cantidad y esté subiendo y bajando como que no pego. Uff. 100 megas de bajadas. Eso quiere decir que más o menos va a estar dando unas 20 o 30 de subida, supongo yo. Bueno, déjame saber aquí abajo en los comentarios si tú crees que esta conexión que están mostrando aquí es muchísimo mejor que la que tú estás teniendo en este momento. Porque créanme que hay sitios que en este momento no tienen internet y desearían pagar lo que fuera para poder tener acceso a internet. Porque esto le va a ayudar a mejorar mucho más su economía. Saludo muy especial para todos ustedes. Recuerda que tu alimentación será tu medicina. Come sano, vive sano.